Muchas gracias Mauricio y a todo el equipo por sumarse a esta importante iniciativa. Candidaturas por la Niñez 2021 es un esfuerzo de World Vision México para generar voluntad política, para terminar con una lacerante realidad. La violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en nuestro país es algo muy apremiante que multiplica las problemáticas sociales. Yo le apuesto mucho más al trabajo de activistas, de organizaciones sociales, de gente que tiene vocación para incidir en la comunidad que a crear burocracias y elefantes blancos. De verdad creo mucho en el trabajo que hacen por la niñez y además estoy convencido de que romper el círculo de la pobreza empieza desde la comunidad, desde el hogar y para nosotros esta suma es de muchísimo valor porque nos vamos a meter a fondo en la comunidad con World Vision y con muchas organizaciones más para lograr cambiar la realidad en la alcaldía y hacer una alcaldía mucho más solidaria que salga adelante. Y yo te quiero pedir tono aquí, que también firmes, de que nos van a ayudar en el gobierno. Claro que sí. Y vamos a ayudar a la comunidad. Vamos a estar aquí y vamos a acompañarles en todo lo que podamos. A nombre de Abogados Pro Bono, un servidor Miguel Flores, da las gracias a Mauricio Tave por la presencia y por el interés en la situación de violencia familiar y del niño. Nosotros como asociación civil estamos muy interesados en que esta situación sea atendida. Con esos queremos hacer el gobierno, con quienes quieren ayudar, con quienes le quieren tender la mano a quienes necesitan. Y qué mejor que a nuestros niños, que muchos son víctimas de violencia, que no tienen quien los defienda, pero aquí está gente muy generosa, con mucho corazón y con ellos queremos gobernar. Para gobernar para todos y para ser una Miguel Hidalgo muchísimo más solidaria.